Artes escénicas como vehículo para hablar de ciencia. En Perform los propios estudiantes de secundaria se convierten en comunicadores de ciencia porque son ellos los encargados de desarrollar las piezas teatrales científicas. ¿Y por qué teatro? Hemos elegido el teatro porque conecta con las emociones, porque empatiza con la audiencia, haciendo del proceso de aprendizaje un proyecto emocional divertido que tarda mucho más en olvidarse. En concreto, en Perform hemos implementado tres disciplinas artísticas. El stand-up comedy, que son los monólogos humorísticos, el science basking, teatro de calle que hace experimentos y necesita la ayuda de voluntarios y el clown a través de la improvisación. ¿Y cuál de ellos elegir? Bueno, todo depende de las competencias que quieras trabajar con tus estudiantes. De la edad que tengan y de al final lo que a ti más te guste. El stand-up comedy trabaja la puesta en escena, la comunicación oral y también nos ayuda a saber cómo introducir humor en una historia. El science basking es mucho más manipulativo, ideal para las audiencias más jóvenes. Y el teatro de improvisación desarrolla la creatividad, la escucha en escena con los demás. Al final, la elección depende de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!